Si la pregunta que se están haciendo en este momento luego de la reapertura de los centros comerciales es si pueden ir acompañados de sus parejas y en sus vehículos, la respuesta es sí. Al interior de los parqueaderos hay un espacio inhabilitado de manera intermedia para que ni siquiera los carros queden unos cerca de los otros. Esto limita la capacidad de vehículos que se pueden parquear en el complejo comercial. Sin embargo, los ciudadanos no podrán ir a hacer visita ni tampoco quedarse a comer en el interior del mismo. Las visitantes no tienen la obligación de registrarse a la entrada del centro comercial. Sin embargo, algunos de estos complejos podrían pedirles la cédula para llevar un seguimiento ante la amenaza del COVID-19. Tampoco habrá un límite de tiempo para permanecer en los centros comerciales, pero la idea es que una persona solo se desplace a un almacén y luego salga de inmediato.